Esto es un 360 grados decente. Te pasaste. Ay no Alejandra, que oso. Hola amigos y amigas, pues aquí seguimos en nuestra aventura por la hermosa Europa, ahora por Praga, aquí en República Checa. Y bueno, pues venimos llegando, casi casi bajándonos del avión. Dejamos nuestras cosas en el Airbnb y ahorita andamos conociendo la ciudad. Vean qué bonito, qué pintoresco, cuánta agua. Esto está hermoso. Ahora sí tenemos un poquito de sol y está despejado el cielo, así que se ve bastante bonito. ¿Qué opinan ustedes? Aquí está la señorita tomando sus selfies. Hola. Bueno, este es el famoso puente de Carlos. Y pues como podemos ver desde aquí, podemos ver algunos de los otros puentes desde aquí. O para este otro lado también se alcanzan a ver ahí otros puentes. Y luego, pues si nos asomamos por acá, a un ladito de esta torre, se alcanza a ver el castillo. Ahí está la estatua de Carlos. ¿Dónde? Y allá está la estatua de Carlos. A ver si hay algún Carlos III, IV, V, Carlos IV. La estatua de Carlos IV. Y pues desde aquí podemos ver el castillo que se ve allá a lo lejos. También está hermoso. Es el que fuimos a ver ayer. Y pues la vista está muy padre. Este es uno de los puentes más famosos, ya que... Pues por aquí no pasan carros, nada más pasan personas. Concurrido. Y está muy concurrido también. Hay bastante gente. Y aquí podemos ver la casa danzante. Este edificio con una muy peculiar forma. Y pues así se hace llamar. Sí. Y bueno chicos y chicas, pues aprovechando que estamos en Europa, quisimos poner a prueba una aplicación que se llama Toilet Finder, que es para cuando ustedes andan en la calle y se les ofrece ir al baño, encuentren un baño público, accesible y pues de buen precio, o a veces hasta gratis. Vamos a poner la aplicación a prueba, a ver a dónde nos mandan. Creo que no se alcanza a distinguir muy bien, pero aquí se los voy a dejar en los comentarios. Entonces pues aquí nos dice dónde estamos. Vamos a hacerlo grande, 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 grande. Este la verdad lo he probado desde México hasta en Francia, España, Italia y en todos los lugares en los que los he puesto funciona. Y bueno pues nos dice que aquí mismo, donde estamos prácticamente, hay un baño. Si se fijan, nosotros somos este puntito azul. Y dice que aquí hay un baño. Aquí hay otro. Y que acá hay otro. De hecho es el más cercano ese, así que a ver, vamos a ver pues por dónde está. Ahí dice baño. ¿Dónde? Ah, sí. Y miren, justo aquí donde estamos hay un letrero indicativo de los baños, así que a ver pues debe estar por aquí. Y creo que está por aquí, baños. Y vean, aquí está. No hay indicativo de que cobren, así que vamos a ver. No, sí vienen, sí cobran creo. Y bueno, pues más o menos lo vieron, no es lo más bonito, de hecho estaba así como rayadón. No pudimos entrar hasta el final porque sí cobraban, al parecer, unas 20 monedas checas, corona checas y pues no nos gusta pagar si no es necesario, así que no entramos a conocerlo y pues es un baño público, ¿no? Como cualquier otro baño público, pero vean que la aplicación sí funciona. Y pues aquí pueden entrar y registrarse cualquier persona que tenga un baño público y lo pueda poner ahí en disposición. Aquí venimos caminando simplemente conociendo la ciudad de noche y pues pueden ver que se ve muy bonita, muchas luces de todos colores. Bueno, pues hoy es nuestro segundo día en Praga y nos aventuramos a salir porque está un poco frío. Vean lo que traemos, traemos suéter, blusa larga, de manga larga y la chamarra y está un poco fresco. Aquí estamos en la Torre de Púlvora y este nombre se le dio cuando se creó en 1475. Y aquí se guardaba la pólvora en el siglo XVII. Tiene 65 metros de altura y en teoría puede subir y ver todo el centro y la ciudad de Praga. Nosotros no lo vamos a intentar, pero pues es una opción que puedes tomar. Está bien grueso este. Se nota la lluvia como que ya da ese toque más gótico. Es tan bonito todo esto. Estamos en el pleno corazón de lo que hace llamarse la Plaza de la Ciudad Vieja. Y aquí les damos una pequeña vuelta en 360 grados. Va a haber un evento ahí, no sabemos de qué, pero... La vuelta más rápida del mundo. Me encantan los edificios bien pintorescos. Mira, como rosita, amarillo, por acá hay uno verde. Por allá, verde, gris. Creo que nunca había visto un edificio verde. La verdad es que todas las estructuras que estamos viendo, o sea, por todas las calles de Praga se ve así. Eso es lo pintoresco de aquí. Mira, toma esa. No sé qué sea. Y bueno, esta cosa que no sabía qué era es el reloj astronómico de Praga, mejor conocido como Orloj. Es un reloj astronómico medieval de aproximadamente 600 años de antigüedad. Vean a todas las personas con sus paraguas y la lluvia así súper tenue, bien padre. Allá en mi rancho cuando llueve, salimos corriendo para no mojarnos y aquí es como que bien normal. Eso me parece bien extraño. Tal vez si eres de más al sur de la república o de otros lados donde llueve más, no se te haga tan extraño. Pero para mí es como, he visto en estos días más agua que en un año o dos años en mi pueblito Chihuahua. Y bueno, en nuestro camino al castillo que está por allá, sí alcanzan a ver más o menos la parte de arriba. En nuestro camino al castillo nos encontramos estos puentes que también hemos visto mucho en internet. Creo que uno es el puente de San Carlos. Esta es nuestra vista y como pueden ver está siendo bastante frío. No sé si se ve el vaho, pero... Estamos aproximadamente a unos 7 o 10 grados centígrados por lo que leímos, pero ya con la humedad pues se pone más, más fresco, con sensación térmica de menor grados. Y aquí vinimos en nuestro camino hacia el castillo de Praga y pues bueno, hay como chorromil escalones. Ya venimos un poquito cansadas, pero bueno, esperamos tener muy buena vista y muy buena experiencia de esto, así que acompáñenos. Esta es una vista ramosa desde aquí arriba. Ya llegamos al castillo y vean qué padre es vista. Tienen miralejos y podemos apreciar bastante bien toda, toda la ciudad. Déjenme les cuento que esto es como una mini ciudad. Para entrar aquí tuvimos que pasar un control parecido al de los aeropuertos. Nos hicieron quitarnos todos los artículos electrónicos. Bueno, como el celular, la cámara y todo eso y todos los artículos de metal. Entonces, aquí ya entramos, pasamos como unas cinco cuadras de casas. Aparecen casas en que está todo muy muy serio, no sabemos si están habitadas, si son hoteles o si son restaurantes o qué son. De hecho aquí parece que hay como una iglesia. Si alguien sabe griego o qué, checo. Si alguien sabe checo, que nos traduzca por favor. Sí, pues sinceramente parece así como medio ciudad de fantasmas. Está todo solo, vean. Hay una que otra persona nada más. Hay una que otra persona turistilla también que viene a ver como nosotros. Yo creo que desde acá se alcanza a ver toda esta parte. Imagínense esto de noche, yo creo que sí, sí causa una gran sensación. Vean esas estructuras súper impresionantes. ¡Wow! 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 Y bueno, ya venimos de regresa y tratamos el cubrebocas, no precisamente porque haya gente, porque no hay como pueden ver. Pero está siendo bastante fresco. Traemos los pies mojados. Está lloviendo. Las pompis mojadas, las pompis mojadas. Y ya dije, no, pues vamos a ponernos calientitos para no enfermarnos. Así que el cubrebocas nos ayuda bastante con eso. Así que, bueno, ya nos vamos. Y vean, sigue todo muy desierto aquí. Voy a investigar qué significa todo esto. Vean, no hay ni una sola persona. Somos las únicas locas caminando por aquí. Claro que más abajito sí había un poquito más de gente, porque hay un como mirador, pero en este momento realmente no hay nadie. Seguimos informando. De regreso del Airbnb nos tomamos en esta fuente y vean qué padre se ve. Vamos a tomarnos un poquito ahí. Y bueno, pues este fue nuestro viaje por Praga. Estuvimos tres días, dos noches, pero creo que hubiera sido suficiente con dos días solamente. Porque, pues ya estuvimos recorriendo doble lo que ya habíamos conocido. Así que, bueno, estas son las recomendaciones. Y ahora nos vamos a ir al Airbnb, que mañana volamos hacia Amsterdam. Les vamos a compartir desde allá y pues no olviden seguirnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.